¡Hola niños! Buenas tardes. El día de hoy les voy a leer otra fábula, sí, que se va a llamar La ballena que quería volar. Era hace una vez una ballenita llamada Juanita, que desde muy pequeña se pasaba recorriendo el océano junto a su mamá. Un buen día, Juanita suspirando confesó, El océano es hermoso, pero yo sueño con volar. Eso no es posible, respondió la madre. Nosotras nacimos para nadar. Hasta Juanita con su mamá. Juanita era muy creativa, se puso a trabajar en algunos inventos para poder volar. Primero pensó en construir un tobogán gigante que llegara hasta el cielo, pero era demasiado largo y llevaría mucho tiempo armarlo. Entonces fabricó pequeñas alas, pero no pudo levantarlas, porque su cuerpo era demasiado pesado. Probó varias ideas, pero ninguna funcionó. Luego de varios intentos y muchos fracasos, por primera vez en su vida, Juanita se dio por vencida. Estaba tan triste que ya no quería nadar, pasear ni jugar. Lo único que hacía durante todo el día era llorar, sola en el fondo del mar. Lo que ella no sabía es que su mamá tenía un plan para que ella pudiera volar. ¡Ponte sobre mi cabeza! Le dijo la madre a Juanita. La ballenita se trepó y a toda velocidad subieron hasta la superficie del océano. Ahí la mamá sopló fuerte y el agua se que salió de su cabeza levantó a Juanita tan alto como siempre soñó. Entonces la madre comenzó a nadar y Juanita desde lo alto sintió la magia de volar. Moraleja, todo es posible, hacer tu sueño realidad también. Muy bien, niños. Y nos veremos en el siguiente cuento. Bye.